Música Hola, me llamo Cristóbal Sánchez y yo pertenezco a la agrupación Guía de Scouts de Chile, el grupo San Juan Berto. Yo quisiera darle una invitación a toda la gente solidaria que quisiera venir al Cerro Los Catorce Asientos para poder ayudarnos a limpiar, traernos un sábado sus bolsas de basura, porque lo que nosotros estamos haciendo acá no es para nosotros, es para toda la comunidad. Qué cosa más linda es ser voluntario Construyendo parques para el vecindario Levantando puentes, casas sin camino Siguiendo adelante con nuestro destino Soy Manuel, soy muralista y trabajador portales y vengo aquí a colaborar con el Parque Catorce Asientos que es esta forma de limpieza y recuperación de espacios. Y vamos a comenzar a pintar aquí un poco más tarde, lo avance. ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! hacer un parque arbóreo, limpiar el espacio que está medio cochino, con basura y todo eso. Imaginamos que es bacán estar apoyando esta causa porque me he dado cuenta que hay chiquillos y chiquillas en hartas partes del mundo que quieren que esto florezca, que se acabe la violencia a la naturaleza y que no haya más cemento. ¡Suscríbete al canal!